Buen día chicos, espero que nos encontremos muy muy bien y que demos inicio a nuestra sesión. Buenos días, mis. Buen día, joven Jeff. ¿Cómo le va? Todo bien, mis. Estamos dormidos todavía, ¿verdad? No del todo. Ok, te cuento mientras también Brandon está no dormido del todo y con suerte se conectan unos cuantos más de sus compañeros. Te tocó exponer el día. Ahora les toca solos, ok. Y te tocó exponer el 12 de julio y el tema es clasificación de la oración compuesta. Permítame. 12 de julio, ¿verdad? De julio. El próximo mes. Listo, mis. Listo, muy bien. Gracias. A ti. Y también el proyecto es un monopoli morfo sintáctico. Pero me iban a decir hoy si lo hacen en físico y generan un video donde me enseñen todo, 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 todo. Lo que debe de ser en cuanto al tablero, la cajita, instrucciones, etcétera, etcétera, o lo hacen digital. Entonces, creo que esto es una cosa muy importante, muy fuerte, porque el único compañero que está de ayer es Brandon. Y entonces, la decisión queda en tus manos, Brandon. ¿Qué opinas? Brandon no está conectado, Miss. Perdóname, Daphne, perdóname, Daphne, Daphne. Es que como pone Daniel en su deste, me guié con la D. Daphne, discúlpame, Daphne. En tus manos la decisión. Daphne, ya va a entrar Ceci. ¿Ande? Ya va a entrar Ceci. ¿Ya va a entrar quién? Ceci. Pero quien está ahorita en este momento eres tu corazón y la decisión se toma ahorita. Si entra. Bueno, pues va a ser digital y todos juntos. ¿Va a ser digital y todo el grupo? Ok, veremos, veremos cómo queda, me parece bien. ¿Revisaron la información que finalmente les compartí o no revisaron esa información? ¿La que puse ayer en el chat? En el chat y en la carpeta de evaluación y proyecto de segundo parcial. Ahí finalmente les coloqué algunos datos. Bueno, aquí no lo he chocado. ¿De apoyo? Ahorita la veo. Vale. Para que, pues, con eso se apoyen, valga la redundancia. Este. Y listo. ¿Ya ves? No se conectó en lo que se decidió. Imagínate si nos quedamos esperando. Muy bien. ¿Hubo alguna duda o complicación en la actividad de ayer, Dafne? Pues sí, necesito un poquito más, este, reforzar, lo que es, este, del objeto directo. Y este, y eso, o sea, sí, supe unas, pero como que sí, sí me sigue fallando un poquito. Hubo algunas que nos causó un poquito, este, confusión. Ok. Vamos a, entonces, confirmar unos cuantos datos en cuanto a las oraciones transitivas e intransitivas. Contemplando los verbos que ya aclaramos, de alguna manera eso nos guía bastante. Tener una referencia de los verbos para poder, este, identificar de qué manera se va llevando la acción. Si es una acción continua, que repetimos varias veces, todas las acciones, por ilógico o contradictorio que sea en cuanto a lo que acabo de decir de acción continua, todas las acciones tienen un inicio y un final, pero hay acciones que, a pesar de tener ese inicio y final en nuestro actuar natural, lo repetimos constantemente. Entonces, esas son acciones continuas. Y hay acciones que generamos en un momento determinado del día de la vida y hasta ahí que. Ok. Digo, hay acciones que sí son completamente continuas, como vivir. Ok. Es así. Despierto, dormido, de buenas, de mal, eso sí, continuamos. O bien morir también. Ok. Es una acción continua que ya en su tiempo a cada ente nos toca. ¿De acuerdísimo? Entonces, esto también depende mucho de si identificamos o no identificamos el objeto directo o no en nuestras oraciones. A veces no va a haber objeto directo en nuestras oraciones. Ok. Y ahí nosotros tenemos que ubicar entonces el tipo de verbo. Porque nos íbamos mucho, por ejemplo, en lo que comentábamos ayer, que va muy de la mano con el objeto directo. Pero también es importante que contemplemos qué pasa cuando no hay objeto directo. Entonces, quiere decir entonces que si no hay objeto directo, las oraciones dejan de ser transitivas o intransitivas. No. Ojo, la mayoría de las oraciones transitivas justo van a tener este complemento directo con un verbo transitivo, por supuesto. Complemento u objeto directo con este verbo transitivo, confirmo. Pero en ocasiones no aparece, como lo vimos en el sujeto también, que puede ser un sujeto explícito o implícito. También podemos decir que puede existir un objeto directo explícito o implícito. Pero para la identificación o el análisis de oraciones, si nos enfocamos específicamente a transitivas o intransitivas. Entonces, si no es explícito, nos causa confusión y nos causa de que de dónde lo saco o ahora que me invento. Ok. Ojo, ojo con estos detalles. ¿Por qué? Porque también puede suceder, pero la otra parte complementaria o el mismo verbo, como les digo, el mismo verbo nos va a ayudar a que pueda darse o que ubiquemos justamente este tipo de oración, si es transitiva. Ahora, en el caso de las oraciones intransitivas, a diferencia de las transitivas, se forman obviamente por los verbos intransitivos y no exigen el objeto directo, no es un requisito esencialísimo, ¿de acuerdo? Si no, el verbo es, bueno, de todas formas el verbo es ese, es con sujeto implícito o explícito va a haber verbo, ¿no? Siempre en una oración va a haber una acción. Cuando no es una, cuando no, cuando no existe un verbo, entonces no es una oración. Ok, entonces, ¿qué sucede? Estos verbos intransitivos indican acciones que no pueden pararse, ¿ok? Es decir, que afectan por completo todas las acciones que se expresan en la oración, ¿de acuerdo? No lloverá hasta en la noche, por ejemplo. Y entonces, ¿yo ver es un verbo intransitivo? Pregunto yo. ¿Sí o no? ¿O es transitivo? A ver, digan, digan. Es, puede ser intransitivo. Es intransitivo. Porque es que tiene un inicio y un pico. Porque es correcto. Y aparte nos están diciendo en qué momento puede suceder. Ok, digo, yo te digo, no lloverá hasta en la noche. Ok, a lo mejor vi las noticias y ahí en el clima dijeron que esté hasta la noche, o revisé la internet del clima, o lo leí en el periódico, etcétera. O me lo dijeron, no lo sé. Pero yo llego contigo y te digo, no lloverá hasta en la noche. Y no es una garantía. Pero entonces tú ya prevés o ya sabes que puede llegar a llover por la noche. Ok, pero es una acción, como lo acabas de comentar, bien. Que tiene un determinado lapso de tiempo para realizarse. Ok, y yo te puedo decir, no lloverá nada más. Ok, o no lloverá en la ciudad hasta en la noche. Ya está mucho más completo. Ya te estoy poniendo un complemento. Y ya te estoy poniendo una manera directa o indirecta que sería el momento del día. Porque puede ser que te diga, no lloverá hasta en la tarde, no lloverá hasta la mañana. Siento que ahorita es tarde o noche. Y puede modificarse. Pero son acciones, como bien dijiste, que se limitan por un tiempo determinado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar complementar esta información que acabamos de platicar con... Mira, ya llegó Dani, ya ves que te lo andaba yo cambiando el nombre, Dafne, discúlpame. Pero dice ahí Dani Guadarrama. Y bueno, vamos a complementar esta información con estos ejemplos. Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. Hoy vamos a aprender a diferenciar los verbos transitivos de los intransitivos. Los verbos transitivos son aquellos que necesitan un complemento directo para tener sentido en la oración. A diferencia de los verbos intransitivos que no necesitan ningún complemento directo porque solamente por ellos mismos se basan. Esta es la manera más sencilla de entenderlo. Pero también, o sea, a la hora de comprender el tema de la transitividad, es importante que ustedes tengan en cuenta que la palabra transitividad te lo dice todo. ¿Por qué? Porque los verbos transitivos sirven de tránsito entre los complementos directos, perdón, entre el sujeto de la oración y el complemento directo. Lo vamos a ver a través de ejemplos. Por ejemplo, el verbo borrar es un verbo transitivo. ¿Por qué lo sé? Porque la lección es mi complemento directo. Si yo no la tuviera, la oración no tendría sentido. Él borró. Pero ¿qué borró? La lección de la pizarra. Entonces, este verbo es un verbo transitivo porque necesita de la lección para tener sentido. Porque yo podría decir, él borró la tarea, él borró lo que había escrito en la pizarra. Pero si yo solo digo, él borró, pero que borró, queda incompleto la información en la oración. Por eso es que es un verbo transitivo. Desarrollar también es un verbo transitivo. Si yo dijera, ella desarrolló, ¿qué está haciendo ella en este momento? Ella desarrolló, ¿por qué ganó el premio? Porque ella desarrolló, ¿pero qué desarrolló? Una nueva vacuna. Entonces, como necesita un complemento directo para tener sentido, es por eso que el verbo desarrollar es transitivo. El verbo decir también es transitivo. Mi padre dijo la verdad. Si yo te dijera, conversaste con tu papá, sí, mi padre dijo, si lo dejara hasta ahí, la oración no tendría sentido. Yo te diría, ¿pero qué dijo? Dijo la verdad o dijo una mentira. Entonces, este verbo importante es transitivo porque necesita de este complemento directo para tener sentido. Veamos el verbo dividir. Debemos dividir. Si yo lo dejara hasta ahí, ¿tendría sentido? No. Si yo te preguntara en una fiesta, ¿qué debemos hacer con el pastel? ¿Debemos dividir? ¿Dividir qué? Divir el pastel. Entonces, como aquí hay un complemento directo, el verbo dividir es transitivo. ¿Por qué? Porque como verbo, lo que hace es establecer un puente, un tránsito entre el núcleo, el sujeto de desaración, perdón, y el complemento directo que es pastel. Ven, sirven de tránsito, borró, sirve de tránsito a él, hacia el complemento directo, que es la elección. Por eso es que se llaman transitivos. Yo siempre les digo que ustedes traten de asociar el nombre de un concepto con su significado, porque de hecho no se pone aleatorio. Hay una razón de ser tras el concepto. Y si ustedes no tienen la razón de ser tras el concepto, que es lo que yo hago siempre, entonces se le va a hacer bien difícil. Si ustedes comprenden que los verbos transitivos sirven de tránsito entre el sujeto y el complemento directo, nunca más se les va a olvidar. Pero si ustedes se lo memorizan, entonces se les va a olvidar. Sigamos. Eliminar. Él eliminó toda duda. ¿Qué hizo él? Él eliminó. Yo te preguntaría, ¿pero qué eliminó? Toda duda. Entonces, este toda duda es un complemento directo, por tanto, eliminar es un verbo transitivo que sirve de tránsito entre mi sujeto y mi complemento directo. Vamos a ver más verbos. Invitar. Ella invitó. ¿A quién les invitó, Julia, a su fiesta? Ella invitó. Si yo dijera esto, no tendría sentido la oración, ¿por qué invitó? Ah, a sus amigos. Entonces, aquí tenemos un complemento que nos está indicando a quién invitó. Invitó a sus amigos. O sea, el verbo invitar necesita de un complemento para tener sentido. Tenemos el verbo llamar. Juan llamó. ¿Qué estaba haciendo Juan cuando tú llegaste? ¿O qué hizo Juan ayer? Juan llamó. Si yo dijera esto, ¿tendría sentido la oración? No. Porque ¿quién llamó? A Silvia. Entonces, esto también es un complemento y este verbo es transitivo porque establece un tránsito entre Juan y Silvia. Necesitar. Yo necesito un préstamo. ¿Qué necesita? Yo necesito. Te diría, ¿pero qué necesita? Ah, necesita un préstamo. Entonces, este complemento que está aquí, evidentemente es necesario para que la oración con el verbo necesitar tenga sentido y eso lo convierte en transitivo. Veamos el verbo regalar. Ella regaló un vestido. ¿Qué regaló ella en su despedida? Ella regaló. Te diría, ¿pero qué regaló? Regaló un vestido. Entonces, este complemento directo que está aquí complementa el significado del verbo y este verbo establece un tránsito entre el sujeto y el complemento directo y por tanto es transitivo. Veamos ahora cómo funcionan los verbos intransitivos. Enfermar es un verbo intransitivo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, Juan enfermó hace dos semanas, por ejemplo. Juan enfermó. ¿Qué sabía de Juan? Juan enfermó. No está bien. Si ustedes se fijan aquí, este verbo es intransitivo porque no necesita un complemento directo para tener sentido. No lo necesita. Yo lo puedo decir y la oración se comprende. Igual en el caso de caminar. Siempre caminan durante horas. ¿Qué hacen en las tardes? Siempre caminan. Por ejemplo. Entonces, este verbo no necesita de un complemento directo porque si se fijan aquí, estos son complementos circunstanciales. Pero no son complementos directos. Entonces, como... Y además el verbo no necesita necesariamente un complemento para tener sentido. Por eso caminar es intransitivo. El verbo nadar. Él nadó durante horas. Él nadó. Nadar no necesita de ningún complemento directo para tener sentido. Lo que tiene al lado en esta oración, durante horas, es un circunstancial. Pero no es un complemento directo. No lo necesita. O sea, ¿qué está haciendo él o qué hizo ayer para mejorar el dolor de sus rodillas? Él nadó. Perfectamente en el sentido. Por tanto, es un verbo intransitivo. ¿Por qué es intransitivo? Insisto, porque este verbo no está estableciendo un puentecito, un caminito, un tránsito entre el sujeto y un complemento directo. Mentir. No le creas. Siempre miente. Este verbo, mentir, es un verbo intransitivo porque no necesita de ningún complemento para tener sentido. Si yo les digo pensar, nos encanta pasear, perdón, nos encanta pasear. ¿Necesita pasear algo para tener sentido? No. Yo no tengo que añadirle nada porque en sí solo el verbo se basta para darle información de la oración. Igual el verbo pelear, que es intransitivo. Ellos pelean siempre. Necesitas pelear un complemento directo. No lo necesitas. Sigamos. Suspirar. Juan suspiró. Yo no tengo que añadir nada más para entender la oración. Se sobreentiende. Juan suspiró. Yo suspiré. Tú suspiraste. No necesita ningún complemento. Cantar también es intransitivo. Ella canta bien. ¿Ves? O sea, está el verbo, pero no necesita ningún complemento directo para que tenga sentido la oración. A diferencia de aquí, él borró. ¿Qué borró? La lección. Veamos aquí, si hiciéramos la pregunta para leer el complemento directo. ¿Qué cantó? Ni siquiera está porque no tiene complemento directo. ¿Por qué no tiene complemento directo? Porque es un verbo intransitivo. Dormir también es un verbo intransitivo. Durmieron durante horas. Durmieron durante horas. Este verbo no necesita ningún complemento directo para tener sentido. No hace tránsito de nadie. No lo necesita. Bailar. Ella baila muy bien. Ella baila. ¿Cuáles son las habilidades que tiene Elena? Ella baila muy bien. Pero el verbo bailar no necesita ningún complemento directo. Si tienen duda, dándose la pregunta. ¿Qué baila ella? Nada. No baila nada. Ella simplemente baila. Entonces, cuando ustedes hagan la pregunta. Esto es otro truco que les doy. ¿De qué? Más el verbo. Y no hay respuesta. No hay respuesta. Importante esto. O sea, no pueden responder. Quiere decir lo más probable que ese verbo sea intransitivo. Y finalmente, trabajar. Trabajar. El trabajo mucho. ¿Necesita trabajar un complemento directo? No. Vamos la pregunta. ¿Qué trabajo él? No sabemos. No es necesario. El trabajo mucho. O el trabajo nada más. Es un verbo intransitivo. Bueno, espero que le hayas entendido el tema. Suscríbete a mi canal y regálame un like. ¿Cómo ven, chicos? ¿Un poquito mejor? ¿O todavía nos cuesta un poquito de trabajo identificar el complemento directo? Digan, digan. Sí, está un poquito mejor. ¿Un poquito mejor? Ahora, hay que identificar bien, bien, bien ese objeto directo. ¿Por qué, chicos? Ahorita estamos hablando de oraciones simples. Va a llegar un momento en el que obviamente vamos a platicar de oraciones compuestas confiando en que ya tenemos claras, a lo mejor no fríamente calculadas, pero sí bien claritas nuestras oraciones simples. Entonces, vamos a ver qué pasa con el objeto directo, ¿sale? Y bueno, ya sabemos que los videos los tomamos de YouTube de los diferentes canales de España. Hola, chicos. Empezamos con los videos explicativos de los diferentes complementos verbales. El video de hoy será para explicaros el complemento directo. Hay que tener en cuenta que el complemento directo señala sobre quién recae la acción del verbo de forma directa. Lo que pasa es que el complemento directo se puede confundir a veces con el atributo o con el complemento indirecto. Por eso, en este video, aparte de explicaros y de ver en varias frases cuál es su complemento directo, os enseñaré dos pruebas con las que seguro, seguro no fallaréis y nunca os equivocaréis y sabréis siempre con exactitud cuál es el complemento directo de la oración, si es que lo tiene. Antes de empezar con las frases, les tengo que decir que el complemento directo siempre, siempre, siempre se encontrará en las oraciones predicativas, es decir, las oraciones que contengan verbos que no sean ni el verbo ser, ni el verbo estar, ni el verbo parecer. Así que si nos encontramos con una oración, con alguno de estos verbos, que tenga un complemento sobre el que recae la acción directamente del verbo, pero tenga uno de estos verbos, seguro, seguro que no será un complemento directo. En este caso sería un atributo. Vamos a ver los ejemplos y así lo entenderéis mejor. Primer ejemplo, dice Ana, es muy guapa. Busquemos primero el verbo. Es. Esto, sabéis que es del verbo ser. Por lo tanto, sea lo que sea lo que haya detrás de este verbo, ¿será complemento directo? No, no puede ser, porque es una de las primeras cosas que os he dicho, que solo puede estar en las oraciones predicativas. Así que este complemento, sí que sería un complemento del verbo, pero sería un atributo. Que ya lo explicaremos luego mejor en el vídeo donde explico el atributo. Así que no es complemento directo. Vamos a por la segunda. Dice Beatriz, llamó a su hermana. Busquemos el verbo. El verbo es llamó. El verbo llamar. Vale, como que no es un verbo copulativo, no es ni el verbo ser, ni el verbo estar, ni el verbo parecer. Bueno, podría ser un complemento directo lo que viene detrás. Beatriz es el sujeto, llamó el verbo y a su hermana. Este sería nuestro complemento verbal. ¿Recae directamente la acción del verbo sobre este complemento? Sí. ¿Por qué? Porque dice Beatriz, llamó. ¿Llamó a quién? A su hermana. Recae directamente sobre este complemento, la acción del verbo. Así que este sería un complemento directo. Vamos a ver la siguiente. Mi madre hizo un pastel. Busquemos el verbo. El verbo es hizo. El verbo hacer. ¿Cuál es su complemento? Un pastel. ¿Recae la acción directamente sobre un pastel? Sí. Mi madre hizo. ¿Qué es lo que hizo mi madre? Un pastel. Recae directamente la acción. Así que sería un complemento directo. Ahora se ve fácil, pero no siempre es tan sencillo. Entonces, por eso yo os enseñaré después las pruebas con las que seguro, si pasáis estas pruebas, seguro, seguro que acertaréis si es un complemento directo. Pero antes me gustaría deciros una cosa. Los complementos directos pueden llevar la preposición A. No siempre. Pero ¿qué pasa? Que cuando la llevan, a veces los podemos confundir con los complementos indirectos. Porque los complementos indirectos siempre, siempre, siempre llevan la preposición A. Así que cuidado. Cuando nos encontremos un complemento del verbo que tenga la preposición A, no es tan claro que pueda ser directo. Podría ser indirecto también. Vale. Así que en este caso, Beatriz llamó a su hermana. Aquí A tenemos la preposición esta que nos podría hacer dudar de en qué complemento estamos hablando. Y aquí no. Mi madre hizo un pastel, pues en este caso es un sintagma nominal y no hay ninguna preposición. Bueno, os voy a enseñar ahora las pruebas. Las pruebas que si las pasáis estas dos pruebas a las frases que creáis que tengan un complemento indirecto, seguro, seguro sabréis si lo es o si no lo es. Las tenemos aquí. Primera prueba. Pone aquí lo, la, los, las. ¿Qué quiere decir? Que si el complemento directo se puede sustituir por alguno de estos pronombres, por el pronombre lo, el pronombre la, el pronombre los y el pronombre la, si se puede sustituir la frase que da bien, será complemento directo. Vamos a hacerlo. Esta no porque hemos dicho que no era complemento directo, era un atributo, así que descartada. Vamos a esta. Beatriz llamó a su hermana. El complemento directo o que creemos que es directo es a su hermana. Yo puedo sustituir a su hermana por alguno de estos pronombres, por lo, la, los, las. Si no, yo puedo decir Beatriz, la y amor. Lo podría sustituir por la. ¿Cómo sabemos por qué pronombre tenemos que sustituir el complemento directo? Pues muy fácil. Si el complemento es masculino singular, lo sustituiremos por lo. Si es femenino singular, como en este caso su hermana femenino singular, lo sustituiremos por la. Si es masculino plural, lo sustituiremos por los. Y si es femenino plural, lo sustituiremos por las. Así que, pasada esta prueba, ya nos aseguramos que esto es un complemento directo. Hay una segunda prueba. La segunda prueba es pasiva. ¿Qué quiere decir? Que si la frase que tenemos es tan activa y la pasamos a pasiva, el complemento directo, si lo es realmente, al pasarla a pasiva se convertirá en sujeto. Vamos a verlo si nos pasa aquí. Beatriz llamó a su hermana. Vamos a pasar esta frase a pasiva. Hemos dicho que el complemento directo pasa a sujeto. Sería su hermana. Ahora sería sujeto. Llamó. Para pasarlo a pasiva, diríamos fue llamada. Y ahora, ¿por quién fue llamada? Por Beatriz. ¿Podemos hacer esta frase? Si la cambiamos de activa a pasiva, ¿tiene el mismo significado? Sí. Pues entonces, ya. Seguro, seguro que a su hermana es un complemento directo. Ya hemos pasado las dos pruebas. Vamos a ver qué pasa con la siguiente. Mi madre hizo un pastel. Vale. Vamos a ver si lo podemos sustituir por lo, la, los y las. Un pastel. Un es masculino singular. O sea, que lo tendríamos que sustituir por lo. Mi madre lo hizo. Sí. Nos queda bien. Primera prueba a pasar. Y ahora vamos a hacer la segunda. Vamos a pasar esta frase a pasiva, a ver si el complemento directo funciona bien como sujeto y la frase tiene el mismo sentido. Si es así, será un complemento directo. Mi madre hizo un pastel. Complemento directo es, lo pasamos a sujeto. Entonces, haríamos un pastel. Ahora pasamos a pasiva. Hizo. Fue hecho. ¿Por quién fue hecho el pastel? Por mi madre. Como veis, en los dos casos, tanto en esta oración como en esta, los complementos directos, al pasarlos a pasiva, se han convertido en sujeto. Y aquí también. Y la frase sigue teniendo el mismo sentido. Así que sabiendo esto, sabiendo estas dos pruebas, ya os podéis asegurar de que estos dos complementos son complementos directos. Estas dos pruebas son infalibles, así que siempre que tengáis dudas sobre un complemento directo, pasarlas. Pero siempre teniendo en cuenta que si nos encontramos con verbos copulativos como el ser, estar o parecer, aunque sí que lo podamos sustituir porque podemos decir, Ana es muy guapa, Ana lo es. Cuidado, porque al ser verbos copulativos no pueden ser complementados por un complemento directo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido. Si no es así, a través de nuestra página web, unprofesor.com, me podéis preguntar lo que queráis y yo os contestaré. Muy bien, chicos, ya tenemos hasta algunos tips. ¿Sale, vale? Así que vamos a hacer un par de actividades por aquello de confirmar que nos haya quedado claro. ¿Sale, vale? Les voy a dictar unos enunciados, este, para que por favor me señalen qué tipo de oración es, si transitiva o intransitiva y obviamente señalen el verbo transitivo o intransitivo y su complemento, si es el caso. Ok, chicos. ¿Listísimos? Les voy a dictar cuatro oraciones. Con esas, espere, con esas tenemos para practicarlo y continuamos con el, con el tema de hoy que está muy, el tema de hoy es una cosa que van a acachar o captar súper rapidísimo, pero sí es importante que hagamos esta, esta práctica. Si es necesario, hacemos más práctica, ¿eh? Sin problemas. ¿Listos? Sí. Listo. ¿Listos? Ok. Antes de ayer, guardé los apuntes en la mochila. Antes de ayer, guardé los apuntes en la mochila. ¿Listo? Siguiente. Ellos están esperando a que les atienda el médico. Ellos están esperando a que les atienda el médico. Siguiente. Mi madre y la tuya cocinan muy rico. Mi madre y la tuya cocinan muy rico. El último. El protagonista de la película finalmente vive. El protagonista de la película finalmente vive. ¿Listo, chicos? A trabajar con esas oraciones, por favor. O sea, tienen que checar si son directos o indirectos, ¿no? Transitivos o intransitivos. Transitivo o intransitivo. Ok. Ya. Con que identifiques los elementos de si es transitivo, vas a ver si tiene el objeto o complemento directo o no. Y también el tipo de verbo que es. ¿Sale, vale? Ok. Sí, mes. Acá va. Gracias. 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 Continuamos, chicos. Gracias. 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 Muy bien. Son cuatro, así que uno cada uno. ¿Va que va? Muy bien, vámonos con... Ceci, cuéntanos, el que tú quieras. Pues la primera que dice... Bueno, creo que sí escribí bien ahora sí. Antes de ayer guardé los apuntes en la mochila. Si era esa, ¿no? Sí, sí. Pues es transitivo y tiene complemento directo. ¿Y cuál es el verbo? Guardé. Guardar, guardé. Muy bien. ¿El verbo está en qué tiempo? En pasado. Bien, señorita. ¿Quién quieres que siga, Ceci? Jeff. Ok. Joven Jeff, siguiente oración. Joven Jeff está ahí. No, no tiene audio. Bueno, vamos a cedérsela a Brandon. Compañero Brandon, cuéntenos. Siguiente oración. La que sí o la que sea. Bueno, de todos modos, así va. Por ejemplo, la de mi madre y la tuya, cocinan muy rico. Le puse que era transitiva y el verbo es... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es transitiva? Ah. Porque es un complemento para tener coherencia. Sí. Uy, te escuchas un poco cortado. ¿Ya me escucho mejor? Ahí te escuchas mejor. Sí. Este, ¿qué verbo es? Cocinan es el verbo. Ok. Pero ya viéndolo creo que sí puede ser intransitiva. Ok, a ver, me gusta, me gusta. Ok. El complemento es muy rico. Entonces, si tuviese ese complemento, una sola oración podría quedar, mi madre y la tuya, cocinan. Creo que sí es intransitiva. Debe de estar más seguro, joven. Y aparte, en los tips de ubicar el complemento directo u objeto directo de la oración, si lo cambias o lo suples, no tienes que cambiar o que suplir. No podemos decir, la cocina rico, ¿qué? No nos están diciendo qué. Ok. Entonces, en ese caso, esa oración es intransitiva. ¿Sale, Valer? ¿Y su complemento es indirecto? Y su complemento es indirecto. Porque no nos están diciendo qué, pero sí nos están diciendo cómo. ¿Sale, Valer? Sí. Ahí vamos, ya estamos aclarando, ¿eh? Con los ejercicios nos ayuda mucho para ir aclarando estos detalles. Ahora, seguiría. Joven Jeffrey, desconectese y conéctese otra vez o conecte su micro para que nos dé su ejemplo. Digo, ahorita le va a tocar a Dafne, pero ándele, conéctese y bien con su micro. Dafne, dame otra oración. ¿Qué es lo que está pasando? Ok, a que les atienda. Bien. Sí, sí, sí. Entonces, ahí el verbo es esperando y no están. Pues es compuesto. Pero lo que realmente están haciendo es esperar. Podemos quitar estar. Ellos esperan a que les atienda el médico. Y tiene el mismo significado. ¿Se fijan? En este caso, cero estar, que es estar, es un complemento para la conjugación del mico pretérito del verbo. Por la terminación de ando yendo. Se me hace que vamos a tener que hacer ejercicio de verbos, ¿verdad? ¿Cómo andamos en tiempos verbales? Creo que me lo sé mejor en inglés que en español. Yo digo, por eso hice la aclaración en español, ya haremos ejercicio de verbos. Pero, bueno, siguiente oración. Y el joven Jeffrey, no sé si me hizo caso, no me hizo caso, si nos escucha, no nos escucha o qué onda. Pero bueno, para no dejar tiempo. ¿Manda? ¿Qué? ¿Qué? Genial estar. A lo mejor, ¿quién sabe? Aquí está, pero está conectado para quien sabe. ¿Quiere alguno de ustedes decir la última oración? ¿Cuál es la última oración? ¿Cuál? ¿Cuál es? La del protagonista, es la que nos falta. Yo digo que esta es indirecta. ¿Cuál indirecta? Digo, esta es intransitiva. Ah, lo dije. Estamos viendo oraciones indirectas. Es que los puse con un paréntesis y puse la I, por eso dije. No se vayan a confundir también ustedes ahí en sus apuntes con lo que le ponen para señalar. Sí, es intransitiva. Siento que la tenaste de churro, pero espero que no. Es intransitiva porque no tiene complemento directo. Ya, así de fácil. ¿Sale, vale? Y el verbo es vivir. No se churro. ¿Sale, vale? Muy bien, chicos. Ahora vámonos con nuestro tema de hoy, que les digo que va a ser una cosa muy sencilla. Primero, porque ayer Brandon estaba insistente con este tema. A ver si se va acordando un poquito con esta referencia. Y segundo, porque es uno de los temas que en inglés nos lo enseñan bastante. Y no está complicado, en realidad. Bueno, cuando me lo enseñaron, a mí no se me hizo complicado. Espero que a ustedes tampoco se les haya hecho complicado. Y aquí sí vamos a usar, ojo, aquí hay un tip importante. Con las oraciones intransitivas, también es otro tip que nos dijeron. Entonces, no vamos a ver los verbos intransitivas, ¿verdad? No transitivas. Ojo, intransitivas no vamos a ver el verbo ser, estar o parecer. En la transitiva puede que sí, como el ejemplo que hicimos, pero es un complemento de. No es el verbo principal. Es decir, lo podemos quitar de la oración y no cambia. ¿Sale, vale? Entonces, lo que nos toca ahora es hablar de. La voz pasiva y la voz activa en nuestras oraciones, en español. No tiene nada lejos de lo que ustedes ya conocen del inglés, pero se ubica directamente con el ser, estar o parecer, que son los verbos fundamentales para la voz pasiva. Y la voz activa es lo contrario con todos los demás verbos, dígamoslo así, o complementándose con el ser, estar o parecer, si es el caso. Pero generalmente, hay pocos casos donde se complementa. En su mayoría se utiliza como la pasiva, ser, estar o parecer, y la activa, todos los demás verbos. ¿De acuerdísimo? Veamos entonces la estructura. Permítanme, permítanme. Ya lo tienen en su pantalla. Ok. Entonces, nuestra voz pasiva va a implicar que el sujeto no realiza la acción. La acción recae en otra persona, otra cosa, otro objeto, y en la otra persona, cosa u objeto, es quien realiza la acción. Ok. Tenemos el ejemplo. El juguete fue comprado por el niño. En nuestro sujeto es el juguete. Tenemos ahí nuestro ser o estar. En pasado fue. Después comprado. Ahí tenemos el complemento. Es el participio, en este caso, por la terminación, ha doído, toso, choo, para que nos vayamos acordando de nuestros tiempos verbales. Y nuestro objeto o receptor, que sería, bueno, que es, perdón, el niño. Bien, ¿de acuerdísimo? Siento yo. ¿Dónde usted? Que sí. Gracias. Siento yo que en este poeque ser que no haya tanto conflicto. Ahora bien, aquí el ser o estar nos está complementando el verbo y nos está dando un tiempo verbal definido, que es un pasado participio. ¿Ok? Ahora bien, si lo convertimos en voz activa, ¿cómo quedaría nuestra oración, chicos? ¿Qué es lo que más? Te mandan que, a ver, perdón, perdón. Digan, digan. ¿Cómo quedaría lo que? El niño ha comprado. El niño ha comprado. El juguete. Ok, es una opción. ¿De qué otra manera puede quedar? ¿Si cambiamos el sujeto y el objeto? Haz lo que tú consideres que se puede hacer. Andrés nos dio. El niño ha comprado el juguete. Un juguete. ¿No? ¿Tú qué dices? ¿Qué otra opción podemos tener? No sé. ¿No se nos ocurre? Ok. Dafne, ¿qué se nos ocurre? Una oración con... ¿Pero convirtiéndola en activa? No. ¿El niño va a comprar el juguete? ¿El niño va a comprar? Pues. Ok. Es una acción futura. Ok. Habitual. Bueno, es viable, pero casi no se usa como que para futuro la parte activa. Ojo, cuando hablamos de la voz activa en español, no se expresa por supuesto que nuestro sujeto realiza la acción. Ahí lo tienen claridad. Los tres lo colocaron al inicio, al niño. Está muy bien. Ahora, se aplica, o sea, lo más cómodo o directo en una voz activa es que se aplique directamente el verbo. No, no le busquen el complemento. Eso sería con la voz pasiva. ¿Por qué? Porque estamos haciendo énfasis en que la acción la genera la persona que está en el predicado. Entonces sería, el niño compró el juguete y ya no tiene el complemento de ser, estar o parecer. ¿Se dan cuenta? ¿Sí me explico en esa parte, chicos? Sí. Sí, mis. Ya llegó el joven Jeffrey, qué bárbaro. Muy bien. Ahora, contemplemos este detalle. En español, para nuestra voz pasiva, debe de haber un ser y un ser. ¿Ok? Es decir, que siempre vamos a tener nuestro complemento de el ser o estar. ¿Ok? Dependiendo de lo que nosotros querramos expresar o el tiempo verbal que necesitemos conjugar dependiendo de la oración. Es decir, cuando hablamos del ser, aquí está. Otra vez estamos formando un pasado participio. ¿Ok? Y entonces, cuando hablamos del pasado participio, generalmente o siempre va a tener su verbo ser conjugado. ¿Ok? Entonces, la jacaranda fue podada por el jardinero. y ahí tenemos nuestra oración pasiva con el complemento del ser o ser. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Pero, si hablamos del ser, que también estamos generando una tercera persona. Cuando hablamos del ser, nos va a dar más opciones de pronombres. Es decir, del uso de diversas personas o bien con el pasado participio. Si hablamos del ser, digamos que es un pasado más directo y es generalmente en tercera persona. ¿Ok? ¿Cómo funciona? ¿Puedo avanzar, chicos? Sí, creo que sí. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Sería, se tomaron las medidas disciplinarias o bien, se expuso una pieza reveladora en el Museo de Antropología. Y eso es generalmente en tercera persona, como lo vemos, o es impersonal. Habitualmente, este tipo de voz pasiva es la que se utiliza, por ejemplo, en las investigaciones. Cuando redactamos investigaciones, que nos dicen, acuérdate que no lo puedes, no puedes escribir, yo pienso tal. No, sino tiene que ser en tercera persona o impersonal. Entonces, se redacta de esta manera y definitivamente el receptor es el objeto de la acción. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, se tomaron las medidas disciplinarias. Si estoy hablando de que yo tomé medidas disciplinarias o se tomaron en clase las medidas disciplinarias, si quieren que le complementemos un poquito más. Entonces, yo como docente la tomé hacia los alumnos, sin decir específicamente las personas, pero se entiende. ¿Me explicó? ¿Sí o no, chicos? Sí mismo. ¿Seguro ya están listos para hacer unos ejercicios? A ver cómo nos va. Se tienen que fijar súper bien, súper, súper bien en el tiempo del verbo. Ok, porque sí se puede usar en presente, sí se puede usar en pasado, sí se puede usar en futuro. Cuando es pasado, cuando es pasado, puede ser pasado participio, dependiendo de lo que estemos diciendo. Si estamos ocupando el ser. Ok, ahí va. Cuatro oraciones de nuevo. Para que las cambien a... Bueno, les voy a dar dos y dos, ¿sale? Para que las cambien a pasiva, no es cierto. Bueno, activa primero, les voy a dar dos pasivas para que las cambien a activa y después dos activas para que las cambien a pasiva. Ok, entonces ahí va, ahí van las activas. Ella escribirá la carta. Ok, entonces ahí va, ahí va. El incendio fue apagado por los bomberos. Los exámenes son corregidos por la profesora. Listo. Ya son cuatro oraciones. Entonces, los dos primeros son de pasiva a activa. De pasiva a activa. Y los otros dos son de activa a pasiva. No, es cierto. No, es cierto. Están, estás al revés corazón. Los dos primeros son de activa a pasiva. Y los otros dos son de pasiva a activa. Ah, ok. Gracias, Miss. A ti. ¿Qué tenemos que identificar? Cambiarlos. Lo primero que tienes que identificar en la oración es el verbo para ver en qué tiempo está y ver qué onda, cómo se hace el ajuste o qué complemento del verbo necesitas para cambiarlo. Ok. ¿Va que va? ¿Va? 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 No, 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 no. Gracias. 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 ¿Sí o no? ¿Eso sí lo escuchaste o no lo escuchaste, Brandon? Listo, Miss. Sí, entonces te voy a dictar las oraciones. Espera poquito, Jeff. Te voy a dictar las oraciones. Sí, Miss. Que te toque al último y las vas a hacer. Haz la última primero y luego ya te sigues con los demás. Y ahorita tus compañeros vamos a hacer la misma dinámica. De que uno y uno me van diciendo. ¿Va que va? Les di cuatro oraciones. Dos son activas, dos son pasivas y las vas a cambiar. ¿Ok? Entonces ahí va. Ella escribirá la carta. Aquel anciano arreglará mi reloj. El incendio fue apagado por los bomberos. Los exámenes son corregidos por la profesora. ¿Listo? Sí. Va, que va. Ahora, que empiece Jeffrey. Porque luego no nos quiere hablar. Danos la primera oración. No, ¿qué pasó, Miss? Dice, ella escribirá la carta, ¿no? ¿Ese es el original? Es de activa a pasiva, ¿no? De activa a pasiva, correcto. Quedaría la carta, fue escrita por ella. Ok, esa es una opción. Pero nos está diciendo, escribirá. ¿El verbo cómo está? ¿En qué? En el futuro. Entonces, ¿cómo se ajustaría? ¿Sería la carta, será escrita por ella? Qué correcto. Será, sí, sí. Ojo con esos detalles. Fíjense bien, les dije. Será escrita por ella. Fíjense bien el verbo. ¿En qué tiempo está? ¿Ok? Viento. La que sigue, Ceci. Dinos. Dice, ¿aquel anciano arreglará mi reloj? Sería, ¿mi reloj será arreglado por aquel anciano? Es correcto. Otra vez, ¿cuál es nuestro verbo y en qué tiempo está? Arreglará, arreglar está en futuro. Bien, está en futuro. Por eso será, perdónenme, arreglado. ¿Ok? Bien. Ahora, Dafne, danos el siguiente. El incendio fue apagado por los bomberos. Le puse, los bomberos apagaron el incendio. Es correcto. ¿Cuál fue? ¿Qué oración era activa o pasiva? La tuya, Dafne. Era de pasiva activa. Fue de pasiva activa, muy correcto. Ahora, joven Brandon, díganos, ¿cómo quedó? Este, la profesora, ah, bueno, la oración original es, los exámenes son corregidos por la profesora, y yo la cambié por la profesora, los, este, la profesora ha corregido los exámenes. Ha corregido. Ha corregido. Ok. Ahí hay un detalle. Checa. Dice, los exámenes son corregidos. Por la profesora, bueno, yo me señaló, pero son corregidos. Entonces, ¿cómo quedaría en activa? Si está bien, la profesora primero. Después, el verbo, ¿cómo quedaría? ¿Han sido? No, corazón, porque lo tienes que cambiar a activa. ¿Corrigió? ¿Presente? ¿Corriges? Ah, corrigen, en este momento, en presente. Ajá, lo profesor. Un corregido. No ha corregido, ni corregirá, o serán corregidos. Entonces, ya no va por la profesora, ¿sí? Nada más sería la profesora corrigió los exámenes. Corrígelos. 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 Corrígelos exámenes. Es correctísimo. El verbo nos dice todo. ¿Se fijan? Vamos a hacer otros, otros cuantos de pasiva y activa para que nos quede más. Fíjame, sí, yo. Ahí va. Igual, les doy dos y dos. ¿Va, va? Así que, dice. ¿Las ponemos más dificilitas o como estas parecidillas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok, ahí vamos. El público aclamó al tenor. ¿El público aclamó a quién? Al tenor. Al tenor. Al tenor. Al tenor. O al cantante. Como quiera. El público aclamó al tenor. Ahí está muy bonito. Dice, pronto sabremos la verdad. Sí, mes. Espérame, es que se me atoró un estornudo, por eso me quedé así, pero seguí atorado. Ok, la que sigue, dice, la paz ha sido acordada por los gobiernos. La paz ha sido acordada por los gobiernos. Los árboles eran podados por el jardinero, los árboles eran podados por el jardinero. Ok, ahora nos vamos al revés, Brandon, Daphne, Ceci y Jeff. En el orden de que nos den las oraciones. ¿Para qué va? Denle una pensada, chequen bien su verbo. ¿Eran cuatro? Cuatro. Ay, qué bien. ¿Cuál te faltó? No escuché la última muy bien, mis, ¿puede repetir una, por favor? La última fue, los árboles eran podados por el jardinero. Ok, muchas gracias. A ver, la primera es el público clamó el tenor. Ajá. La segunda, la paz ha sido acordada por los gobiernos. Sí. ¿La tercera? No, la, creo que no la tengo. ¿Quién tiene la segunda? No, más bien te faltó, te faltó la segunda. Ajá. Que es la de pronto sabremos la verdad. Ok, primera fue la de el público aclamó al tenor. Segunda, pronto sabremos la verdad. Tercera, la paz ha sido acordada por los gobiernos. Cuarta, los árboles eran podados por el jardinero. Sí, sí, ya lo tengo. ¿Ya, verdad? Ya. No, no. Ok. Gracias. Y si vamos a hacer ejercicios de tiempos verbales, muy necesario. Gracias. 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 Continuamos, chicos. Gracias. ¿Ya están listas esas oraciones? Gracias, chicos. O le damos chance a Jeffrey que regrese. Ah, bueno, que se conecte. Gracias. 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 A favor. Sí. ¿Va haber desempate o no? Bueno, no desempate. ¿Va haber otro a favor o no? ¿Estás llenando un poco? Es que no sé por qué te puse por todo, pero creo que estoy mal Te colocaste El jardinero ¿El jardinero poda? Pudo, pero pero no Es podada También con el podado El jardinero podada ¿Vale? ¿Vale? Ahí vamos, ahí vamos Ojo chicos, ahorita hicimos la diferencia Ahí vamos bien, más o menos así Ahorita hicimos la diferencia de las oraciones en cuanto a que puntualizamos porque llevamos poquito puntualizamos las las transitivas y transitivas y las activas y las pasivas Pero las vamos a ir mezclando Es decir, les voy a dar diferentes y ustedes tienen que identificar de qué se trata Si es transitiva, intransitiva pasiva o activa y si es pasiva o activa la tienen que cambiar Ok, para que las vayan ubicando para que se concentren bien cuando generen este análisis de las oraciones que identifiquen correctamente los elementos que las caracterizan para hacer alguna de estas y entonces lo puedan llevar a cabo correctamente ¿Sale, vale, chicos? Sí, pero va Va, que va ¿Dudas o comentario? Entonces, este quedó ¿Cómo quedó? ¿Cuál? El jardinero El jardinero podaba los árboles Podaba Podaba El jardinero podaba los árboles ¿Listo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿De lo de de lo que hemos visto hasta ahorita? No Parece que no Pero Sus oraciones todas completas Las ¿Cuántas hicimos? ¿12? Ah, no es cierto 16, ¿no? No Con 4 por 3 12 12 Ajá Con 12 Por favor Fotito Y la suben ¿Dónde está la de la asignación 3? Que es un folito Ahí les pide las las oraciones de de clase Y el otro es complemento de de esquema Así que no Ese tienen hasta mañana para para poderlo entregar pero la de las oraciones de ahorita de la clase se cierra a las 9 y media Entonces Fotito y súbanlo de una vez ¿Y si las tengo en sucio no importa? Ah Fotito y súbelo Ah No importa No importa Oye viene Jeffrey para despedirse Cuéntenme dudas comentarios hasta ahorita parece que no no lo dejen de repasar ¿Por qué? Porque sabemos que si no tenemos clase no lo repasamos Entonces denle un repasito para que se acuerden que se vayan habituando acuérdense de cuáles son las características de uno las características de otra Es más vayan estudiando los tiempos verbales Eso es bien importante Chequen cuáles son verbos regulares e irregulares En español también hay verbos regulares e irregulares Ojo ¿Sale? Porque si vamos a hacer actividad de los tiempos verbales siempre nos hace falta esos detalles y nos ayuda mucho para cuando tengamos nuestras oraciones ya súper rápido ubiquemos el verbo y cómo lo cambiamos o cómo lo regresamos o lo que sea necesario ¿De acuerdo? Joven Jeffrey sáquale foto a su actividad de todas las oraciones que hicimos ahorita y súbalo a la asignación 3 porque esa es la de la que se cierra ahorita a las 9 y media Sí, sí, sí Ahora tienes más tiempito para leer y hacer tu esquema ¿Sale, vale? Creo, mis Muy bien Entonces ¿Cómo quedó lo del del proyecto, mis? ¿Cómo quedó lo del proyecto? Quedó que que es digital y lo van a hacer entre todos ¿Y ya están de acuerdo todos? Se hizo la votación de la única persona que estaba en el momento compañero Es correcto Ya están de acuerdo todas las personas que en el momento estaban para la votación ¿Entonces si se va a quedar así? Sí Sí, sí, sí ¿Vale? Pues chicos Está excelente, mis Sí A trabajar A investigar y a repasar por favor ¿Vale, vale? Les agradezco mucho su asistencia y nos vemos en las sesiones Nos vemos mía Bye 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 Gracias por ver el video